Bienvenidos a Continental University of Mexico y a la asignatura, cálculo para ingenieros 1. En este curso el estudiante desarrolla el pensamiento lógico-matemático, introduciéndose al estudio del cálculo diferencial y su aplicación, partiendo del área de las ciencias exactas y mediante el estudio de funciones, límites, continuidad de función y cálculo de la derivada por medio de definición formal y fórmulas. Las competencias genéricas que la asignatura aborda son las siguientes. Propone soluciones a desafíos personales, locales y globales en entornos cambiantes e inciertos, siendo empático con los procesos y actores involucrados, delimitando la demanda de recursos y alianzas necesarias. Las competencias específicas que la asignatura aborda son las siguientes. El alumno desarrolla estrategias de ingeniería considerando los principios de sostenibilidad ambiental y social que promuevan prácticas responsables en la gestión de recursos y procesos. Te damos la bienvenida una vez más al curso Cálculo para Ingenieros 1 y a Continental University of Mexico.